Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de FamaVision y como te lo prometimos te vamos a contar más noticias de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Telemundo al fin confirmó quiénes serán los protagonistas de esta sensacional telenovela que se viene con todo, con la continuidad de esta historia que hace 20 años atrás cautivó al mundo entero. Te vamos a contar cuáles son los actores que van a volver a esta gran telenovela, o sea los originales y los actores nuevos. Además Telemundo estrenó un pequeño video donde mostró el reencuentro de los viejos personajes de Pasión de Gavilanes que van a formar parte en esta nueva temporada. Vamos a verlo. Pero qué sensacional es ver a los artistas que van a volver a interpretar a la serie de las hermanas Elizondo y a los hermanos Reyes en Pasión de Gavilanes II. Recordemos que Michelle Brown no va a estar en su papel de Franco en esta nueva temporada. Dicen que tal vez haga alguna participación mucho más adelante. En el video vimos por supuesto a Mario Cimarro, a Dana García, a Paola Rey, a Juan Alfonso Bautista y a Natalia Traus. Además volverán a interpretar los papeles que hicieron hace 20 años atrás los siguientes actores. Ellos son Sarik León, Cristina Lillay, Carmenza González y Tatiana Jauregui. Además en esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes se van a incorporar personajes nuevos. Entre ellos están Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo. Ellos van a interpretar los hijos de Norma Elizondo y Juan Reyes. Además hay muchísimos actores que se van a incorporar con personajes nuevos a esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes. ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, en este preciso momento te puedes meter, una vez que termina este programa, afamavision.com y te vamos a adelantar cuáles son los nuevos personajes de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Muy pronto te vamos a tener más noticias, más especiales. Suscríbete a Fama Visión TV en este canal de YouTube que tiene siempre sorpresas para vos. Y no te olvides que Fama Visión es tu lugar, tu gente. Hasta la próxima.